Llega un nuevo niño al barrio y miran raro, raro Parece ser que está desubicado, parece ser que está marcado Para ese ser, lo raro es entender que estén sus padres separados Primera semana en el sitio, y ya encaja una hostia de un nota a un palmo más chico Viejas recetas contra el hipo, solo y sin equipo Reflejos en sus ojos, complejos de vipo La vida sigue en la calle de un barrio sin asfaltar Vaya detalle al fin le ofrecen jugar Mediante el fútbol cree poder entrar en la vecindad Pero no es fácil la estrategia si no sabes chutar Solo en la esfera va, solo con la esfera Lanzando los balones fuera, sabe ya lo que le espera Muchas dificultades por superar Y si la calle era dura, más duro será el hogar Se fue una hija que ahora vuelve con dos críos Su madre y su hermana un cuarto, lo comparte con su tío Angelito de la guarda donde tan metido Te aviso que hay siete personas en este piso Suena el teléfono y le llama a papá Su abuela enfada, le manda a cagar y arranca a llorar La amiga de papá quien le hospedó unos meses antes Ahora ha resultado ser su amante Viajes espaciales, niños especiales Vidas construidas con retales Hoy gritar no vale, no existe la opción quejarse No es fácil aprender sin tener en quien fijarse Del cielo está lloviendo mana La luna solo es luna hasta que sale mamá Hoy gritar no vale, no existe la opción quejarse No es fácil aprender sin tener en quien fijarse Sin tener en quien fijarse Sobrio Hace cola en la consulta del psicólogo Pero nada resulta, ese trauma solo fue el prólogo Se casca un buen monólogo, se quiere curar De heridas que no curan si has visto a mamá llorar La noche es dura Fantasmas y aún hay más que la escritura No me deja plasmar Continuos flashbacks En el piso de al lado se cocina un buen hash Criado en los ochenta La falta de heroína vuelve a la gente violenta La policía es lenta Dos vecinos en la escalera Enzarzaos en una pelea sangrienta Se cuidan el jardín al entrar Ya que en el suelo hay jelenquillas que no puede pisar Macando menta Su coraza se empieza a forjar Ahora lo intentan Pero sus hostias echan pa' atrás Díganle adiós a la infancia tierna Del niño que se forja sin la figura paterna A fuego nunca ajena Afuera esperan diezmas Pasando la cuaresma Más ese dolor no diezma Solo de noche ve a su mamá La pobre curra todo el día Se la veía en lo más Le sonreía y desaparecían las preocupaciones Los vecinos se enrollaban Lo invitaban a las vacaciones Se aferró a la ley del porcojones Porque pasa de la droga y sobresale en el deporte Nadie le defendió ya que era el mayor La historia de ese niño Ese niño que era yo Viajes espaciales Viajes espaciales Niños especiales Vida construida con retales Hoy gritar no vale No existe la opción quejarse No es fácil aprender Sin tener en quien fijarse Del cielo está lloviendo maná La luna solo es luna Hasta que sale mamá Hoy gritar no vale No existe la opción quejarse No es fácil aprender Sin tener en quien fijarse No existe la opción quejarse 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 No existe la opción quejarse